Sí, la voy a demandar, y la va a demandar mi esposa y la va a demandar Charis, porque están lucrando con nuestra imagen y... En exclusiva, Arturo Peniche acaba de tomar su decisión, y esta es definitiva. Por haber difamado a su familia, Arturo Peniche está preparando una demanda en contra de la revista. Que TV Notas agarre a todos los abogados posibles, porque se le vienen todos en su contra. No una, ni dos, tres demandas se le vienen a la orden. Aquí, en el Muro de la Fama, te traemos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Toda esta polémica se desató después de que la revista TV Notas publicara en su portada que Charisid era la tercera en discordia, que se paseaba en bikini y le coqueteaba a Arturo Peniche, cosa que a su esposa Gaby le había molestado muchísimo, y que esta era la causa de su separación. Pero ahora, todos y cada uno han salido a desmentir este gran rumor. Arturo quiso regresar a darle una entrevista a Mara Patricia Castañeda, y notablemente molesto respondió si él tomara medidas legales, y mencionó... Sí, la voy a demandar. Y la va a demandar mi esposa y la va a demandar Charis, porque están lucrando con nuestra imagen y con nuestra vida. Aquí la cuestión es que TV Notas supuestamente no inventó este reportaje, ya que aseguran que es una entrevista a una fuente muy cercana a la familia de Arturo Peniche, el cual se dio cuenta de lo que pasaba entre Arturo y Charisid. Pero aún así, Arturo se fue contra la persona que escribió el reportaje, y le mencionó lo siguiente. Ok, ok, aquí la cosa dicen que empezó. Después de que Arturo le ofreciera la primera entrevista a Mara Patricia Castañeda, donde él mencionaba que se estaba separando de su esposa Gaby Ortiz. Después Arturo dijo que él no le quiso dar una entrevista exclusiva a TV Notas. La revista no se quiso quedar de brazos cruzados y sin reportaje, y por eso inventaron lo de Charis. Entonces aquí, en resumen, existen dos versiones. La primera dice que sí hubo alguien que vio el coqueteo entre Arturo y Charis. La segunda versión es que todo lo inventaron por desquite de la revista. En esta segunda entrevista con Mara Patricia, Arturo dice que él es un hombre íntegro, y que a pesar de que busquen abajo de las piedras, nunca le encontrarán un chisme o una polémica de este tipo. Pero lo que realmente le cayó como piedra en el zapato, fue que pusieran a Charis, su consuegra, como una cualquiera, y a su esposa Gaby como una ignorante, como una tonta. Lo único que nos queda esperar es ver si Arturo Peniche, a través de redes sociales o con otra entrevista, nos demuestra que efectivamente sí interpuso la demanda. Por su parte, déjame te cuento que Charis sí, ya confirmó lo dicho por Arturo Peniche, y a través de su cuenta de Instagram, ella mencionó ¿Crees que efectivamente Arturo sí vaya a demandar a la revista? ¿O solamente lo está haciendo por el calor del momento? ¿Qué crees que en realidad haya pasado? ¿La revista lo inventó todo? ¿O una persona sí lo vio y dio la entrevista a la revista? Y aunque eso fue un verso sin esfuerzo, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, aquí en el Muro de la Fama, estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso fin de semana, nos vemos muy pronto. Bye.